ha transcurrido ya un año desde el día de tu partida y aún no encuentro consuelo aún me sangra la herida me acompaña la tristeza en la noche en el día quisiera verte mamita aunque fuera por un día para darte mil abrazos y decirte cuánto te amo que sin ti nada es igual que te quiero que te extraño te busco en el horizonte te busco en la lejanía también entre las estrellas sin respuesta madre mía te fuiste una mañanita en una fecha que nunca olvidaré sin que pudiera siquiera tu rostro volver a ver todo fue tan de repente sin poder hacer sin poder hacer yo nada sin poder decirte madre lo mucho que yo te amaba hoy tan solo los recuerdos que dejaste por doquier me hacen sentirte cerca aunque conmigo no estés no estés Gracias por ver el video